Seguiré, de mi autoridad, de Gerardo Bautista y Mario Jalzandrín. Muchas gracias. Si en tu vida tuviera que volver a elegir, a tu lado seguro quisiera morir. Te elegí aquella vez, cuando entre dos juntos, preferí lo incerto a tener que sufrir. Me ganó la locura tu pasión entre los dos, elevarme a los cielos, envuelta en tus brazos, que abrazan mi cuerpo y encienden mi piel. Una vela que los años mantienen tan fiel. Fuego encendido, que a través de los días, son los medios crentidos, de nuevo amanecer. Seguiré, conmigo, y ser, un favor, sin faltar en mi cara. Lo que gané, es la vida, lo que jugué, es perder. Si al final del camino, los dos pudimos ser, un sueño compartido. Lo que gané, es la vida, lo que jugué, es perder. Heeeh 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 Sinanara, tuviere Cainara lai A tu lado seguro quisiera morir Soñar un tiempo calmo de un mundo compartido Buscarme en tu mirada y darnos sin decir Me llevarás contigo, ¿dónde vas a ir? Imitando tu cuerpo, seguiré tras tus manos Hasta el portal sagrado que nos da la deje La pasión de este tiempo y los años también Al mirar y deseos, pensando en el cuerpo En las horas cremidos yo puedo amanecer De seguiré tu vida en tu amor Sin por estar en el pecado Lo que gané es la vida Lo que pude perder Si al final antes del camino Los dos pudimos ser Un sueño compartido Lo que gané es la vida en tu amor Lo que gané es la vida en tu amor Lo que gané es la vida en tu amor Lo que gané es la vida en tu amor Lo que gané es la vida en tu amor Y aprenderé Muchas gracias